El chabón se lleva muchas compresas. Tiene poncho de todos los pibes legendarios A ver, a ver, yo le voy a preguntar ¿Por qué él es de la cárcel? Vení acá Te pregunto vos, ¿cuándo estás de ahí atrás? ¿Lo conociste a Negrondocking? Sí A ver, ¿de dónde era? De Podestá De Podestá ¿Y de Pique Almaraz? Sí, San Miguel No, vete, conocí todo, vete Pará, con el colazo Don Fernando Con la poncho de su madre, pará Eh, mirá el nombre de otro, pará El pelado de Bascua Mirá vos Cirilo, Cirilo Jiménez Tello Jiménez Tello ¿De dónde? Mancalari Mirá vos Igual que quién Que viven ahí, a ver Mancalari hay mucha Nombrame el 3A El hermano Topa El Topa El viejo Tano Tano Honguito El hongo Hay una banda, amigo Tirá un par de nombres más, gordito Tiró un nombre más, pará De la cava, alguno de la cava Algo, 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 el legendario Que yo me lo Eh, pará A ver Eh Gastón Morán O Fernando No Le raste una No, Torcuato Bajo 26 Torcuato Baldochi Silvio, Silvio Baldochi Sí ¿De dónde? San Fernando Es usted Se lo sabe Compañero de ya sabés Compañero de quién es? El perro No, Silvio No, Silvio no era Compañero de Salvatierra Sí, sí Yo peleé con el perro ¿Viste? ¿Te acuerdas que tenía acá? Sí, sí Ah, peleando legal Sí ¿Quién se lo pasa al coto? Silvio Ah, Silvio Ah, mirá vos Che Pará Te vieron pará entonces esa camada de Che A ver, entonces Los hermanos Pañagua ¿Dónde eran? No, no, no Ah, los tres ¿Lo conociste? El Chelo El Bebeto y Cortito ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? La cárcel de muchachos Esto es una historia para que vean que nosotros lo vendemos Ahora ¿Quién anda dando vueltas gente Que anda dando los camiones? Vos sabés ¿Quién puede estar dando el cabrán? El Pique ¿El Pique Almaraz? ¿Quién más? ¿Qué andas? Están viajando Sí Sí, pero... A ver que le decimos Tornica a nosotros ¿Tornica? Sí ¿A quién le decimos Tornica? No No Lo que dice usted no está No Lo sigue nombrando Tornica San Miguel Caco Caco Porzán Qué gracia La verdad usted me sorprende Cuando me habla de la presión Sabe mucho ¿no? Sabe mucho Sabe mucho Sabe mucho si me conoce ¿En qué año lo cruzamos? No Nosotros lo cruzamos grandes veces Sí Pero cuando estuvimos juntos en un pabellón Fue en el 4 de la 21 en el 2004 2004 en el 4 de la 21 ¿Pero a vos? ¿A este legendario también? Sí ¿Quién estaba? De limpieza ahí ¿Mono Fu? Uruguito González Ah, Uruguito González Ah, Uruguito González Con los colazos Estaba el niño de core ¿Cómo era el compañero de Uruguito? Masi Clay Masi Clay Masi Clay Caje Estaban todos los pibes caseros El Caje Estaban todos los pibes caseros Conoce mucho gente casero Ramón Aquino Verde Sánchez Chula Flores Bravo Esto es legendario Porque esto no salió nunca De ningún lado hablamos De los pibes con el cabrón Algunos ya no están Como Verde Sánchez Con el colazo Sopa Muchos pibes que hoy ya no Están con nosotros Y nosotros siguen batallando No, Poroto Dale una mano Un saludo de mano Porque no quiere salir No, la verdad Poroto Este es como el muchacho Que sale con la cara tapada Lo único que podemos ver Es la mano Este se llega a hacer Lo único que podemos ver es la mano Mirá, mirá A ver si le conocemos la mano Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá la mano Mirá, mirá la mano Mirá, mirá la mano Mirá, mostrándole la mano Mirá Todas cosas tumberas Todas puñaladas tiene la mano Todas las letras tumberas Que se hacían antes ¿Viste? ¿Qué dice ahí? ¿Ariel dice? Ariel Ariel Por vos Por mí Ya sabés mi nombre Escuchá Hablamos algo del legendario Tiene un poncho de toque De negro toque También de AVE con esa tiempo Después de estar sonríe ¿Qué andaba? ¿Eh? Después de estar sonríe En esa época ¿Quién andaba? Brunela Brunela, Nico ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El flaco Cody El hincha de Chaco El flaco Cody ¿Quién más? No, hay un montón Hay un montón Hay un montón Pero nombrá Porque así es ¿Quién anda ahí dando huestas? Que se le dio vuelta a Gordy A ver si vos te enteras El campano Que era mi amigo de toda la vida No, no sé quién No te dio vuelta Unos flaco Unos flaco Ya tiene que sacarlo ¿La serpiente? Unos flaco La árbora Entonces ¿Qué árbora? La gárbora Se me dio vuelta Como... Mariano del Arca Exactamente ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Me dio vuelta ¿Vos sabés qué pasa? Pero bueno Pero igual Todos estamos recetidos De nada Todos también amigos Igual ¿Saben también aquello extraño Que es el tiempo De Oro Villalba Como el compañero Santo Mayor Y el otro? Andrés, sí El guacho Estaba Andrés Santo Mayor Y el compañero del Lobby El Lobby Finado Lobby ¿Y el otro ¿Cómo era? No, el hermano El 10 Después ¿Cómo es? ¿Eh? El gordo Estamos hablando De toda la gente de la cárcel A ver Como el Ariel de Bulones El Arielito Con ese otro Arielito ¿De dónde hay otro Arielito? A ver si lo han eliminado No Que luego sacan un... El Arielito de la Cava ¿No? Muchos, muchos Muchos amigos De la Cava dando vueltas Muchos, muchos pibes A ver Ahora te han nombrado uno yo Nombrame yo también Ya sé Por eso te digo Unos grandotes De Podestá Grandotes que el Braden Podestá Unos grandotes Eh, ¿Gordo Biguti? No Eh, discúlpeme Amigo, amigo Gordo Biguti Gordo Biguti También grandotes que también es El Larigón Walter Y todo eso No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El Gustavo también? ¿El Gustavo? Parece que también Tiene un hermano Tiene un hermano grandote Tiene un hermano grandote Como yo primero ¿Dónde está? Estamos recordando seis Estos De la vida Carcelaria, carcelaria Carcelaria Que venga acá Valderrama con todos los pibes que te nombramos Pedazo de gato Si te viste con uno solo Con Manco Yona Con Manco Yona Manco Yona Yona de Gran Bus Nombrame a uno Pedazo de gil Que son toda nuestra gente Hay gente Que llevan banda de años Moludo de sufrido Y ahora vamos con el lugar Te lo nombramos a Popora Andal Te lo nombramos a todos Vos no lo conociste Vos no lo conoció No lo conoció De Ciudadela De Ciudadela Vamos a nombrar Ciudadela De una banda de delincuencia ¿Sabes con quién estuve yo? Uno que es mi amigo mal Año 2000 Carlito Ávalo Zurdo Era cuñado Carlito Esteve Cuñado Carlito Esteve Perdido con un blindado Están en Capital No en San Nicolás del 2003 Pabellón 3 Estaba de limpieza Ah estaba de limpieza En San Nicolás del 2003 Estaban todos los patios juntos Bajábamos todos juntos a cancha Bajábamos todos juntos a cancha Bajábamos todos juntos a cancha Como en azul Se bajaban todos a azul Era lo mismo Era lo mismo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bajá todo a cancha Que grande Que vida que salió Como saben amigo Como la vivió Como la vivió Mejor dicho Yo también Uno que hizo cagada Dos gambas Que hoy ya no lo tenemos Junín Se las mamamos todos Pelado ¿El Pelado qué? El Pelado ¿Está bien? El Pelado 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 Y otro también Que tuvo mucho tiempo en la 24 en la 24 de Junín no, en la 24 es de Junín la vez de quien te hablo si, ya se, pero te estoy hablando de San Martín que tuvo mucho tiempo en la 24 de Daniel a ver, gente sartuliana que llevan muchos años están en la calle, estamos contentos sabes que el otro día me mandó un mensaje a ver, yo le digo me encantó tu físico, así grandote así, así el que nos murió a Tramontina el Hernández, que hijo de mi como sabe, no es un diccionario un manual mejor dicho el murió en Campana que que tuvimos que ir a juicio año 2000 el Gordomingo del Sabio ya me voy, ya fui Gordomingo, mucha boleta Gordomingo como era el cuñado es el que la fue Gordomingo ay no me acuerdo el cuñado del negro cruceo, un negro gratote no me acuerdo, un apodo era un apodo, si es verdad murió en Campana, también que vamos a nombrar final de Campana no lo vamos a nombrar el Alfredo que Alfredo? cachetada ah, cachetada Campana que le... y la verdad que te felicito dale la mano y lo despedimos al amigo que vino de trabajar parida como nombró toda la gente eh Gordi a cara descubierta a cara descubierta nombramos una banda de pibes que ojalá no lo tomen a mal que sufrieron, faltan muchos pibes más no es que... nombramos lo del al azar lo que nos acordamos en el momento yo lo que salió en el momento en el 12 de la nueva cuando estaba Carlin con Pañagua eh... anda Rodrigo Esteche eh... mucha gente que conocemos lamentablemente de este lado que son pibes sufridos que llevan lo único que no se fue Carrena Carrena Pelado Larry y... Carrena Carrena y Carrena Carrena Pelado Larry Negro Seba eh... de José Sepa los que no se van se fueron nunca Lamián Soto eh... este es Lamián Soto y como se llama este? el gran compañero Jean Bao de Santarrita Rodrigo Esteche son pibes que todavía siguen pegándole derecho de 71 ah... Japo de Garín disculpenme que también lo conozco pero no conocemos tanta gente para rir para todo eso que se tapa la cara y que cosas nosotros no creamos los pibes de verdad ¿me entiendes? mirá dando la cara mirá si no lo cruzaste al gordo y irá a San Pablo porque no saliste el ida y comparendo gato malderrama bigote eh... mirá todos saludos a toda la gente que nombramos también a los delincuentes como al Pipi como Damián Alegría y todos los amigos de distintas unidades que siempre también te dejan comentarios gordo a todos los penales pues muchos amigos que están presos también privados de libertad nos ven nos dejan comentarios nos dejan saludos saludos para todos un saludo grande para todos que el video fue eso eso son cosas y gente gente de la cárcel que no está y muchas cosas y pronta libertad pero nombramos uno que murió para para que también me manda saludos siempre de la rana que lo mataron hace poco no ahí me perdí tiene el hermano tiene el hermano tiene el hermano en cana el Ricky el Ricky el Ricky el Ricky que? a ver el Ricky que? hola el Ricky Maldonado el legrito el huevito son todos primos son todos parientes estaba el pomo verá el pomo sí claro son todos parientes este es un video mirá como se mueve el teléfono el ritmo de la música gordo este es un video para YouTube de verdad boludo nombramos una banda de gente con respeto escuchame y a Pablito la Mamorra en que? no se vos lo conociste a vos vos nadie lo conoció en que parte en que participamos? a Paton lo conocimos porque a Paton yo lo recibí en la 48 y lo hice cantar Paton es un amigo de la Cava hay gente que si vos no la conocés la escuchaste la escuchaste nombrada es verdad y que pasó? y Pablito la Mamorra pero ese muchacho yo no lo escuché nombrada no lo escuchaste viste que no se escuchan a Marcos de Ciudadela o de Cueso de Casero lo escuchás nombrada como por el que se yo cualquiera que sea a la vez de allá de Garín escuchás los hermanos Servil no? que van a hablar la historia de la cárcel me entendés? hay muchos el gordo flaco te acordás? el gordo flaco el finado compañero del pajarito gal estábamos en el 4 te acordás? el pajarito gal espero porque yo si quiero te hago una canción uno Solmo dos Sierra Chica tres San Nicolás cuatro Bahía cinco Mercedes seis Dolores y así hasta las 57 unidades ya son una canción grande pero siempre a mi me mandaban de traslado el nombre de mujeres los penales y me los odiaba el odio hasta el día de hoy Azul nombre de mujer y Mercedes y me quedo la otra me quedaron a palo Dolores todo el nombre de mujeres me mata el nombre de mujeres me mata es una canción ya bueno viste por ahí que señala la gente Gordi vamos a buscar en qué parte lo podemos meter a Pablito la Mamorra entonces porque no lo encontramos en ninguna de todas las unidades que nombraste yo te voy a explicar cuando estaba en Batán él hizo un pabellón de auto para los drogaditos que verduguiaban a los pibes ¿cómo se decían esos pabellones? auto donde verduguiaban droga dependiente droga dependiente droga dependiente como era de 18 en un tiempo claro bueno Pablo la Mamorra hizo eso pero en el año no sé cuánto pero era gorra para hacer esos pabellones eran gorra de verdad ¿no? como es toda la gestión que nosotros se van la gente a la calle si que acá ni de limpieza podemos estar porque la gente van y vienen a la calle pero no lo vamos a hablar acá sigan siendo muñaladas carachadas de todo pero no podemos hablar con todos los pibes que nombramos no sé tiene que hacer un libro Pablito la Mamorra cortate lindo por favor te lo pido nombramos tantos pibes y tengo tantos pibes para nombrar que me da vergüenza pregúntale a cual conoces si conoces a que conoces no lo conoces el Nero Leo que me volació y el Nero Leo viste que me volació de campana nunca me hicieron nada el Nero Leo que tiene el hermano ¿cómo se llama? Nero Cristian y el otro que era un barrilete que ven como él pará pará estaba el Nero Leo el Nero Cristian yo era amigo del Nero Cristian por eso lo quería el Nero Leo que tuvo una banda como 10 años tuviste Nero Leo en Batán no te olvides tuviste como 10 años en Batán allá con los lobos haciendo rabi entonces no me hagas enojado que me dijiste que no te cruces en un camión te doy chumbino por sacá por Pablo la Mamorra y todo era un actin y vos te enganchaste al bóndico que sos re bueno todo bien Nero te van a dar de todos lados porque a mi me quieren boludo y el que no me quiere preguntame si me quiere o no me quiere somos así o no Jorge nos despedimos porque seguí hablando de la Mamorra y te alterás gordo vamos a cortar vamos a cortar porque te alterás cuando hablamos de la Mamorra porque ahora quieren lucrar con los presos boludo yo nunca había hecho una cosa de eso yo lo dejo lucrar que haga que salga para hablar de Luis Valor que salga a hablar gente que robaron de verdad cacho que se yo nombrame uno Marcos Gatoli no somos Marcos toda la delincuencia verdadera lo verdadero los códigos de antes como lo tenemos nosotros ahí estamos Gordi acá la descubierta ya está le nombramos banda de gente gracias a Dios algunos ya no están que pa' descansen ahí está con el gorrito para todos los que no están a todos mis amigos nos vemos en la eternidad arriba